TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado martes 20 de marzo, los representantes electos por el Departamento de Boyacá, Rodrigo Rojas y Wilmer Leal, recibieron la credencial por parte de la Registraduría, que los acredita como congresistas electos por el Departamento de Boyacá para la vigencia 2018-2022. Los dos trabajarán desde la Cámara de Representantes por el Departamento de Boyacá. El evento tuvo lugar en la Registraduría Departamental en la ciudad de Tunja, donde los dos congresistas estuvieron acompañados por sus amigos y familiares más cercanos. Tanto Rojas como Leal se comprometieron públicamente a trabajar por esta región del país, especialmente en el tema del Bicentenario. Hay que recordar que en días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, reunió a los 11 congresistas del Departamento de Boyacá para que trabajen como bancada y se comprometan a trabajar en beneficio de la comunidad.